¿Cuál es el peso de unidades? No siempre, en todas las actividades se cumplen con los requisitos, lo que sería conveniente en todo caso es acoplarse a nuestra realidad y tratar de llevar las cosas no parcializadamente, sino de una manera imparcial que verdaderamente conlleve al beneficio de la población. El tema radica también en cuánta seguridad le podemos dar a un usuario, todo este problema que se ha presentado lamentablemente proviene de un sinnúmero de accidentes que se habían dado, la irresponsabilidad de repente de algunos conductores, la irresponsabilidad de repente de que entre ellos no han moderado su tiempo de descanso y por ahí también los gerentes no escapan, no se salvan de esa responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.